Bueno, te presento formalmente, estoy con mi amigo Jonathan Oliver Ramírez Pérez, me acordé, perfecto. Me acordé del nombre completo porque él sí lo conozco, lo conozco de Sport City. Y bueno, antes que nada, muchas gracias por venir a mi nueva oficina donde voy a estar entrevistando a las personas y por aceptar la entrevista. Jonathan es un powerlifter. ¿Qué quiere decir esto? Que él está también casado con las pesas, pero es otro mundo, ¿no? Que ahorita de eso se va a tratar la entrevista. Jonathan ha figurado o es figura a nivel nacional en el powerlifter. Has ganado competencias, peleas con los mejores del mundo. Si quieres, por favor, preséntate y dinos un poquito de quién eres y tu historia. Bueno, primero, gracias. Gracias por la invitación. Al contrario. Hasta que se nos hizo porque en tanta bronca de cada uno no podíamos. Claro, pero qué bueno que estás aquí, gracias. Así es, así es. Bueno, todavía con los mejores del mundo no, porque no he podido ir a un mundial. Ok, ¿por qué no has podido ir? Me falta ir a un mundial. Porque no, las dos veces que he calificado he tenido lesión en el brazo dos o tres meses antes. Ok. Y no tiene caso ir a participar si no puedes hacer lo mejor posible, ¿no? Ok. Porque de todas formas no vas contra alguien, contra alguien que levanta, no sé, 100, 100 kilos. Vas contra gente, como te platiqué, que hace sentadillas de 460 kilos. O que hace Benchpress, como el que acabamos de ver en el video de 333 kilos. Y dices, no, no puedo ir así. Ok. Entonces, desgraciadamente. Y aparte porque en México, perdón que te interrumpa, pero me da coraje, este, el deporte está subvaluado, eso sí, políticos, tienen toda la lana del mundo. Y no hay apoyo. Entonces, las dos veces también, aunque has estado lesionado, pues con que el ojo, ¿no? Con que el ojo, ¿no? Ajá. Y es algo que siempre que entrevisto a alguien que está haciendo algo, no hay apoyo. Entonces, bueno. No, nunca lo hay. Perdón por decirlo, pero, bueno. No pasa. No, no hay problema. Mira, de hecho, sí. En México hay mucho nivel para competirles internacionalmente. Pero la CONADE no te apoya porque no es un deporte federado. Igual puede ser, no sé, el COM o, no sé si es este, el INCUFI de X, X, este, organismo deportivo. Ajá. No apoyan porque me lo han dicho así. Primero, no es un deporte federado. Segundo, no nos reditúa ganancias porque no es muy conocido aquí en México. Entonces, pues, chido, bye. Y cada, cada competidor que califica para una competencia internacional tiene que ver, moverse el mar y tierra para poder ir porque casi siempre son en Europa, los mundiales. Entonces, cuando ha tocado la suerte de que han sido en Puerto Rico o en Denver, que fue el último, yo tuve la mala suerte de lesionarme y no poder ir. Entonces, pues, ni modo. Ok. Pero se hace lo que se puede aquí. Pues, bueno, gracias por la aclaración. Pero pláticanos, por favor, qué es lo que hace, quién eres dentro del mundo del powerlifter. Ok. Aquí en México llevo cinco años compitiendo en los nacionales. Llevo tres años en segundo lugar y dos años en primer lugar en la categoría de más de 120 kilos que es en la que yo compito. Que es la que me decías, que es la libro. O sea, ahí están los poderosos. De 120 hasta lo más que quieras pesar, ¿no? Ok. Pero no puedes pesar menos de 120 kilos. Que podríamos decir que es la más pesada, es donde se carga más, ¿no? O sea, podríamos decir que en powerlifter eres de las personas que más cargan en México. Más o menos. Hay gente que carga todavía más que yo. Mucho más que yo como amigos de Chihuahua. Ajá. Que se llaman los absolutos como Gabriel Orantes, como Idelfonso Pardo. O como el campeón absoluto que es Marco Porras, que es el búfalo. Ajá. Yo no les llego ni al 70%. ¿Ok? Imagínate cómo están de fuerte. No, no. Pero más o menos. Tanto de defenderme. ¿Cómo empezaste en el deporte? Tú ya jalabas. De hecho, bueno, eres entrenador personal. Así es. Te enfocas también a la gente fitness, ¿no? De hecho, así nos conocimos por ese medio, por la empresa donde yo trabajaba. Ajá. Pero, ¿cómo inicias en este mundo del powerlifter? Ah, perfecto. Yo jugaba a fútbol americano en la UNAM. Ajá. Y pues ya ves que la elegibilidad en México se termina en la universidad y después ya es puro hobby, ¿no? Sí. Entonces yo hago mi servicio social también ahí, porque ahí estudié arquitectura. Y se da un concurso de levantamientos de potencia en la UNAM, en la FESA Catalan. Y entro y, pues, para mi fortuna, llega una persona del Estado de México que traía este deporte que yo no conocía. Entonces me hago amigo de él y empiezo a ir a las competencias de los municipios de Iscal y, no sé, de Tlalepantra, de Cuacarco. Ajá. Y empiezo a ir con él y a saber que este deporte no solamente es, este, a nivel regional, ¿no? O a nivel del gimnasio de Doña Chonita, por decirlo así. Que hay campeonatos nacionales, que hay centroamericanos, que hay panamericanos, que hay campeonatos mundiales. Y digo, ¡guau! Yo quiero hacer eso. Yo quiero irme a competir internacionalmente con alguien, con alguien muy cabrón. Perdón por la palabra, pero así lo sentí, ¿no? Y entonces se da la oportunidad de que esté con este chavo del Estado de México y desde ahí empiezo, desde el 2007. Y mi primer nacional fue en el 2011 y hasta aquí. Ok. Hasta ahorita. Perfecto. Digo, yo soy entrenador y escucho del powerlifter, pero realmente a ciencia cierta no lo conozco bien. Ok. ¿Podrías explicar qué es el powerlifting? O sea, no nada más es cargar por cargar, este... O sea, ese es el concepto que tenemos muchos, ¿no? O sea, son los que cargan más, más o menos sé que son algunos ejercicios en específico. ¿Qué es el powerlifting de que se conforma? Sí, fíjate que a mí me da un poquito de coraje cuando la gente dice que solo somos cargadores. Ok. Que cualquier güey de la Merced podría hacer lo mismo, ¿no? Ajá. Pero obviamente, ¿no? Se siguen reglas. Sí. Tienes que tener tres jueces a tus lados. Bueno, el powerlifting, primero que nada, consta de tres ejercicios. Ajá. La sentadilla profunda o el squat. Ajá. El press de pecho horizontal o bench press. Ajá. Y el peso muerto o el death lift. Ok. Pero para cada uno de los tres, hay jueces que te están checando qué homo lo vas a hacer, que lo tienes que hacer en forma, con ciertas especificaciones. Por ejemplo, cuando tú te vas a ir a la sentadilla, tomas la barra. Después de que sacas tú la barra, tienes que estar en una posición totalmente rígida, tienes que bloquear rodillas y tienes que estar recto. Si no, el juez no te da la señal de que bajes. Ok. Cuando te da la señal de que bajes, tú tienes que hacer la sentadilla completa y romper los 90 grados. Si no rompes los 90 grados, es automáticamente foul. Los otros dos jueces te lo ponen como foul. Ok. Si subes en pausas, si subes y de repente te caes y vuelves a subir, también es falta. Tienes que subir completamente recto. Aunque subas un poquito de lado, pero sin pausas. Ok. Y dejar la barra. Igual en el bench press. Mucha gente dice, ay, es que sacaron 120. Yo hago eso muerto de la risa. Sí. Pero es muy diferente que tú los hagas rebotándolos, como lo hace la mayoría de la gente, a que lo hagas como es en una competencia. En una competencia igual. Alguien te pasa la barra. Ajá. Los codos tienen que estar completamente bloqueados. Completamente. Si no están bloqueados, el juez no te da la señal de bajar. Ok. Bajas hasta que la barra toque el pecho. No que se suma, no que golpee, no que rebote. Y te dejan uno, a veces dos segundos, dependiendo del juez, porque hay unos medio gandallas, como una amiga mía. Ok. Hay muchos jueces muy gandallas. Ajá. Y ya que está ahí, te dicen press. Entonces, toda la inercia del movimiento te la quitan. Ya es pura fuerza tuya. Lo mismo. Si subes con pausas, si subes, bajas y vuelves a subir. Sí, obviamente, si no subes, pues fallo, igual, lo mismo. ¿Y el peso muerto? El peso muerto, lo mismo. Llegas, el juez solamente te pone la mano a la hora que tú quieras empezar, agarras la barra y subes. Tienes que presentar la barra a los hombros atrás, completamente rígido, todas tus rodillas y tus codos bloqueados, dos o tres segundos y bajas la barra. No la puedes azotar, porque también es un fallo. Ok. No puedes medio subir en pausas, lo mismo, porque es fallo. ¿Ahí es con las rodillas, doblando las rodillas o con las piernas rectas? No, cuando empiezas es, obviamente, estás en sentadilla, ¿no? Pero quedas completamente recto. Puede ser en posición normal o en posición sumo, que es con las piernas abiertas. Ok. Yo no hago el sumo, no me gusta a mí, a mí me gusta el peso muerto normal, ¿no? Ok. Pero la mayoría de los competidores lo hacen en sumo. Ajá. Pero a mí se me dificulta mucho, entonces yo hago lo normal. Ajá. Ok. ¿Cómo es la competencia? O sea, ¿sumas cada uno de estos tres levantamientos? ¿Cuántos chances tienes de...? Tienes tres chances en cada uno. Ok. Para hacer tu mejor levantamiento en cada uno de los tres y solamente cuenta el mejor. Se suma el mejor de cada uno con tu peso corporal. Creo que se multiplica con tu peso corporal y además una constante que se llama fórmula Wilks. Y el competidor en ese peso y en esa categoría que tiene el Wilks más alto, pues es el que gana. Ok. Y así, segundo, tercero, sucesivamente. Ok. Bueno, eso es el powerlifting como tal. Entonces, no existen otros ejercicios donde se califiquen y nada. O sea, un powerlifter se enfoca en trabajar o su trabajo principal es para levantar más en cada uno de esos tres ejercicios. Así es, eso es lo que hacemos. Nos enfocamos para ser técnicos y hacer lo mejor posible en cada uno de los tres levantamientos. Ok. No importa tanto la calidad muscular o si te ves flaco, si te ves mamado o si... No, no importa. Te importa ser fuerte, cada vez más fuerte. ¿Cómo trabaja un powerlifter para esto? ¿Cómo trabaja un powerlifter? Pues trabajas mucho con pesos máximos. Ajá. Trabajas mucho con muchas series y muchas repeticiones. Por ejemplo, que la mayoría de la gente llega a un día de pecho y hace cuatro series de la banca horizontal, cuatro series de la banca inclinada, cuatro series de la banca declinada. Un powerlifter, ¿no? Un powerlifter llega a la banca de pecho, trae cadenas, trae ligas, trae maderas y se pone a ejercitar pesos ligeros, después pesos medianos, pesos pesados, con las cadenas para estabilizarse, con las ligas, con las maderas para ir bajando poco a poco y controlar los pesos y más o menos haces como 20 series. De un mismo ejercicio. De un mismo ejercicio, que es el bench press o que es la sentadilla o que es el peso muerto. ¿Trabajas algunos ejercicios complementarios? Sí, sí. Sí, siempre complementas con otros ejercicios de lo mismo que sería pecho o bíceps o tríceps o espalda, algo así con tu ejercicio de la competencia, siempre. Pero ese día vas a hacer como 15 o 20 series del ejercicio de la competencia. ¿Cómo divides tu rutina, por ejemplo? Por ejemplo, yo trabajo, por decirte, un lunes, bench press y bíceps. Al siguiente día yo trabajo peso muerto o deadlift y tríceps. Y al tercer día pierna con lo que es squat y un poquito de hombro y así lo voy dividiendo. Ok. ¿Trabajas en distintos rangos de repeticiones, me dices? Sí, y distintos pesos también. ¿Así es como te haces más fuerte? Al menos así me ha funcionado porque, desgraciadamente para mí, estoy entrenando solo. No tengo la ayuda de absolutamente nadie como otros compañeros que, por ejemplo, tienen equipos en los que todos entrenan o todos se pueden checar y pueden ver. Yo no, entonces no hay así como que un gurú que me diga, oye, no, tenías que hacer tan rutina y tenías que hacer esto. Y he tenido que aprenderlo yo solo. Ok. El trabajo de la fuerza máxima, entonces, para un powerlifter es fundamental. Normalmente, o bueno, pensamos que los bodybuilders, o la gente que se enfoca en el físico, son las personas más pesadas. Más bien, más fuertes, ¿no? O sea, mientras más fuertes te ves, pues piensas que eres más fuerte. Algo que es erróneo, ¿no? Y sobre todo, pues tenemos el ejemplo con los powerlifters. Los powerlifters son gente que se ven, más bien, no se ven tan fuertes. Y son impresionantes, créeme. Y se necesita una, ¿cómo decirlo? Habilidad, no habilidad, porque alguna preferencia genética o... ¿Cómo es que tú descubriste que eras fuerte y que te enfocaste en levantar peso? ¿O cómo entra un cuate al mundo del... A Pagoliftin puede entrar el que quiera. De hecho, hay competencias para gente que tiene discapacidades. Ok. De los competidores que yo conozco que van desde las categorías de 50 kilos hasta los de más de 120 kilos. Hay todo tipo de personas, ¿no? Hay este, como que, ¡ay, de 100 escoge a fulanito, ¿no? O sea, el que quiso empezó a entrenar, empezó a aprender. Algunos como yo al Viva México y otros con metodologías, ¿no? Con gente que ya sabía. Pero cualquiera que lo pueda practicar, que lo quiera practicar, lo puede practicar. Obviamente, para cargar pesos máximos, pues vas a ir por porcentajes, poco a poco. Ya que domines algún peso máximo tuyo, pues irá subiendo a otro, a otro y así sucesivamente, ¿no? ¿Se puede complementar una rutina de Power Litter también para verte mejor, por ejemplo? Sí, claro que sí. No está peleado la fuerza con la buena forma física. Pero, como te digo, en las categorías de más de 120 kilos, está muy imposible que fueran magros. Claro. Porque habría mucho, mucho, ¿cómo se puede decir? No pasarían el doping, vaya, por decirlo así. Ok. Entonces, por eso me ves así. Porque si yo fuera de 120 kilos magros, pues nunca pasaría, no pasaría un doping, pero ni a patadas, ¿no? Porque sabemos, sabemos, no sé, de complementos o cosas así. Y sabes que hay antidoping en las competencias nacionales y en todas las internacionales. Ok. Bueno, ¿cómo se alimenta un Power Lifter? O sea, ¿cuida su alimentación o comen lo que sea? Híjole, de los que yo conozco, incluyéndome a mí. Ajá. No. No cuidan su alimentación. No cuidan tanto la alimentación como un bodybuilder o como una persona fitness. Ajá. Porque precisamente el deporte de los fitness es que se vea la calidad muscular. Ajá. La definición. Y con nosotros es más la fuerza. Pero obviamente tampoco vas a comer dos kilos de carnitas diario, ¿no? Claro. Sí cuidas la fuerza, cuidas mucho y que no te descompenses en los entrenamientos. Que no estés bajo, no sé, en carbohidratos. Ok. Que no te des bajones de azúcar en los entrenamientos porque de verdad son muy pesados. Digo, a pesar de que no tengo la técnica o el conocimiento metodológico de varios amigos que se dedican a esto de años, lo poco que les he aprendido está bastante pesado, bastante cañón. ¿Ellos, por ejemplo, sí cuidan su alimentación? No. ¿Tampoco? No, mucho. No. A los que yo con ellos me estoy poniendo a pensar. Ajá. Ok. Y bueno, si hablamos, por ejemplo, del área de ejercicios de resistencia o cardiovasculares, ¿tampoco los incorporan en sus entrenamientos? Yo sí. Yo sí. Por ejemplo, trato de hacer algunos ejercicios funcionales como las cuerdas de batalla, como los ejercicios de pleometrías, no sé, lagartijas, sentadillas, explosivas, cosas de ese tipo. Y obviamente sí hay cardio porque tienes que, ¿cómo te lo puedo explicar? Una competencia no dura dos horas. Ajá. Ay, no sé, lo mínimo que he llegado a ver en una competencia son como 35 o 40 competidores. Entonces, todos tienen que hacer sus tres intentos de sentadilla, calentar y hacer sus tres intentos de pecho, calentar y hacer sus tres intentos de peso muerto porque ese es el orden. Ajá. Entonces, una competencia, lo menos que se lleva son como seis horas o siete horas. Y por ejemplo, si tú tienes una reserva baja de algo, pues no vas a llegar. Si tampoco tienes condición, pues vas a hacer tus tres sentadillas y entre que es un peso máximo, la adrenalina, los nervios, todo lo que trae, pues acabas la sentadilla y ya te quedaste ahí. Sí tiene que haber condición. Ah, ok. Entonces, me platicas que aparte del entrenamiento con los fierros, metes entrenamiento funcional. Sí, poquito. La alimentación, pues no la cuidan mucho, pero comen mucho. No está tan cuidada en base a si vamos a subir o no, o si nuestro porcentaje graso es un poquito más alto que el de la norma. O sea, no es tan cuidada en ese aspecto, pero tampoco es de, ah, come lo que quieras. No, 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 obviamente, si te cuidas. Por ejemplo, yo estoy en la categoría de más de 120 kilos. Ajá. Y puedo comer lo que sea porque mi categoría es libre, pero si hay una persona en la categoría de hasta 93, hasta 80 y tantos kilos, no se puede dar el lujo de comer lo que sea porque tiene que mantenerse en esa categoría. Sí se tiene que cuidar más. En la mía no tanto, en las categorías más bajas sí. Ok. Esa es la ley. ¿La suplementación? Suplementación. Puede ser proteína, glucosamina, glutamina, aminoácidos, creatina, pero hasta ahí. Sí la meten. Sí, pero hasta ahí. ¿Y sustancias anabólicas o también meten? Pues mira, para ser sincero, no dudaría que sí hay porque, por ejemplo, yo veo monstruos como el tal Big Mike, que es de Estados Unidos. Ajá. Y que hace un bench press como de 350 kilos y sus brazos no son fuertes, o sea, son como los de Doña Juana del mercado, ¿no? O sea, lo ves así, ¿cómo? O sea, sí es un monstruo, sí es enorme. Ajá. Y dices, pero ¿cómo puede levantar tanto? Claro. Viéndose tan guango, perdón, ¿no? Sí. O sin la forma tan fuerte. Entonces yo siento que sí puede haber en algún dado caso, pero al menos de México, no conozco a nadie que sí haya tenido esos problemas, ni yo los consumo. Ok. Porque digo, al menos tenemos la... ¿cómo se puede decir? El orgullo de decir que en todos los antidoping que se le han hecho a los mexicanos, o al menos a los que yo conozco, todos han salido limpios, todos. ¿Cómo ves el nivel? Digo, ahorita que estás mencionando mucho a los estadounidenses, ¿son los mejores del mundo? No sé. No, no. Aquí en América más o menos estadounidenses, puertorriqueños, brasileños. Ajá. Pero a nivel mundial los rusos son unos monstruos, de verdad, unos verdaderos monstruos, como el que viste en el video. ¿Cómo o a qué le atribuyes o qué futuro le ves al powerlifting aquí en México? No sé, tiene que ver mucho nuestro potencial genético, ¿no? O sea, estos cuates son cuates de dos metros, ¿no? Que tienen todas las atribuciones genéticas para ser lo que son esos monstruos, ¿no? Desde tu experiencia de powerlifter, digo, yo sé que a ti te encanta, ¿no? Pero, ¿qué futuro le ves a una persona que quiere llegar a competir, pues, en México, a nivel internacional? ¿Qué atribuciones o qué le recomendarías a esa persona? ¿Y qué beneficios? No beneficios, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? ¿Cómo se debe de ver? ¿Qué debe de tener para poder competir? Exacto. Ganas. Ganas. Te la tienes que creer, literal. Te voy a platicar de un amigo que se llama Guido. Ajá. Guido ha sido campeón internacional desde hace muchos años. Él creo que pesa exageradamente 60 kilos. Y en esa categoría ha ido a campeonatos internacionales en todo el mundo y los ha ganado. Ahorita tenemos un campeón mundial, el primer campeón mundial es de Chihuahua, se llama Idelfonso Pardo, y ganó la categoría Master 1 el año pasado. Es el primer campeón mundial que tenemos en México. Pero tenemos campeones en Panamericanos, tenemos campeones en Centroamericanos, en Norteamericanos, y en algunos mundiales tenemos segundos, terceros, séptimos lugares. Entonces México está muy bien, no solo en categorías grandes, también en categorías chicas. Y yo le veo muy buen futuro porque cada vez hay más gente, lo malo son las autoridades, los apoyos, ¿no? Claro. Digo, la gente le echa ganas y quien tiene los recursos, pues va. Y quien no tiene los recursos está como yo buscando, picando piedra, tocando puertas por todos lados para ir. Y para buscar más recursos para la gente que viene detrás. ¿Cómo debe de empezar una persona que quiere empezar a hacer esto? ¿A quién se acerca? Está en la página de Powerlifting México en Facebook, o tal cual lo buscas, www.powerliftingmexico.com. Y ahí te puedes acercar, ves, por ejemplo, a Gabriel García Corona, que es el presidente de la Asociación de México Ante YPF, y también el presidente de la Asociación del Valle de México. Y así lo buscas, Gabriel García Corona en Facebook, y con él te puedes acercar para empezar a tratar de practicar este deporte. Hay clínicas, hay maestros. De hecho, él hace una o dos clínicas más o menos por año, para que vayas aprendiendo de este deporte. Y también hay muchas competencias en el Estado de México. El profesor Manuel Pantoja, él a lo largo del año hace como ocho o nueve competencias en diferentes municipios del Estado de México para que vayas aprendiendo. Por ejemplo, ahorita va a haber una, si no mal recuerdo, es el 27 de junio, en el Zona Fitness de aquí de Lomas Verdes. Es la primera competencia que van a hacer en una cadena grande. Y va a estar bueno, porque es la primera vez de los años que yo llevo que me entero que van a pagar con dinero a los que ganen. Entonces, va a ir mucha gente que no sabe ni a qué va, y va a ir mucho competidor de muy buen nivel precisamente por lo mismo, ¿no? Porque es un incentivo. Siempre vas a competir para ver qué tanto has mejorado. Vas por tu medalla, por tu pase, no sé, al nacional, a los internacionales, pero ahora pues tiene un pequeño incentivo del dinero, pues también vas, ¿no? Claro. Con muchas más ganas. Pues sí, y sobre todo si no te pagan nada en las otras competencias. Exacto. Pues es puro amor, ¿no? Como la mayoría del deporte aquí en México. Así es. Hablando de la técnica del powerlifter, ya me platicaste de la sentadilla del peso muerto. Yo donde he visto que se puede diferenciar más la técnica es en el bench press, ¿no? Sí. Porque ahí, los videos que he visto, bueno, alguna vez hice un video de la técnica correcta del bench press y me reclamaron powerlifters porque yo ponía que, bueno, aparte de la retracción escapular, ponía que la espalda debía de estar recta, ¿no? pegada al banco. Pero veo que, bueno, los powerlifters arquean muchísimo en la espalda, ponen los pies como en punta, ¿no? Sí, pero ya en la competencia tienen que estar completamente pegados en el piso. Ah, si no es falta. No, si no es falta. Tú mueves tu cabeza hacia arriba, es falta. Si pegas un talón, es falta. Mueves la nalga, es falta, literal. Ah, también debes de estar pegado en el… Completamente pegado. O sea, el arco de la espalda sí se vale. Pero que tú despegues la espalda, la cadera, los pies, la cabeza, se acabó. Hablando un poquito de biomecánica, entiendo que esa posición… Es como si estuvieramos en un declinado. Exactamente. Que cargas más porque, pues, obviamente tienes menos implicación de músculos que no son tan fuertes y puedes ayudarte más, ¿no? Para cargar más peso. Las lesiones que tú me platicas ahorita que tú tienes, ¿de qué son? Del fútbol americano. Ah, ok. Son remanentes de… Sí. ¿Qué se lesiona más un powerlifter? O sea, por ejemplo, esta técnica, ¿no has visto que…? La espalda. ¿Que daña la espalda? La espalda. Muchos de los que he visto lastimados, incluido yo, porque alguna vez me he lastimado también, la espalda baja, se le lastiman muchísimo. Ok. ¿Es por esa posición? No solo por esa posición, sino porque siempre son pesos máximos. O sea, muy seguido trabajas con pesos máximos. Entonces, si no estás bien fajado, si tu core no es fuerte, pues te vas a lastimar. ¿Trabajas mucho el core? Sí. Ya, de ley. Antes no. Te lo juro que antes decías, ay, no, qué flojera. Pero ahora sí es de ley porque es lo que tiene que ser más fuerte, tú lo sabes. ¿Tu centro tiene que ser más fuerte o no va a ser fuerte el cuerpo? Yo predico mucho del… Bueno, mi público o la gente que yo le hablo es fitness, ¿no? Y yo como entrenador, pues busco mucho la seguridad del cliente, ¿no? Por distintos factores. Un cliente que se lesiona, pues aparte de que ya no confía en ti, pues deja de ser un ingreso económico, ¿no? Entonces tú los debes de cuidar sobre cualquier cosa. Yo mucho del enfoque que tengo es el peso no es lo importante, ¿no? Lo importante es la técnica, lo importante es… Hay otras formas de ponerte fuerte, de entrenamiento y no siempre debe de ser cargar tus pesos máximos. No, exacto. Tú como… por un lado eres un competidor que tienes en tu cabeza todo el tiempo el peso máximo, ¿no? O sea, tú quieres llegar siempre a tus máximos, siempre. Pero por otro lado, y eso me pareció muy interesante, este… Soy entrenador de fitness. Eres entrenador fitness. Y nada que ver. Entonces, en qué punto… porque hay muchas personas que… y eso es algo que yo pues me quiero enfocar en cambiar, ¿no? Esto de cargar más, cargar más, cargar más. Es muy motivacional. O sea, todo es que nos motiva el… antes le ponía un disco, ¿no? Al bench press y ahora le pongo dos, este… wow, ¿no? Me siento bien. O sea, a todo nos pasa. A mí me pasa cargar más, me gusta. Pero en qué punto tú como competidor y tú como entrenador pones ese punto medio de decir, este… A ver, ¿qué es lo que quieres lograr? ¿Cuáles son tus objetivos? Sí, sí, sí. Tú trabajas con tus clientes con repeticiones máximas. No, no, no. Tú trabajas con porcentajes, por ejemplo. Tú como entrenador fitness recomiendas trabajar con porcentajes con la persona, qué rangos de repeticiones le pones, etc. Ahí te va. Mira, por ejemplo, tú sabes que practicar un deporte por hobby o por salud siempre va a ser lo mejor que existe. Pero practicar un deporte competitivamente no es saludable porque vas contra rangos, vas contra marcas, vas contra personas que siempre van al máximo, ya sea, no sé, el powerlift, el fútbol. Por eso los deportistas a los 35 años dicen, bye, porque es desgastante a más no poder, que no es lo mismo que tú vayas solo a… A quererte ver mejor, a querer estar saludable. A quererte ver mejor, a estar saludable, porque precisamente es lo que dices, estar saludable, no voy a competir contra nadie, ¿no? No me voy a matar para eso. Entonces, mi gente cuando me conoce se espanta porque dice, oye, yo no voy a hacer lo que… No, 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 jamás. Yo trabajo mucho, o a mí me encanta que mi gente trabaje con su propio peso, porque a mí me gusta que dominen su propio peso antes de que los ponga a cargar, no sé, pesos grandes. Por ejemplo, tengo socios que cuando llegaron, y literal, si ven esta entrevista se van a morir de la risa, o hasta la van a comentar, no me hacían una lagartija, una. Y me decían, no, es que yo quiero ir allá a la barra, y digo, güey, digo, ¿para qué quieres hacer eso si no te puedes aguantar en una lagartija? Tranquilo, vamos a trabajar primero en pesos integrados, repeticiones grandes, pesos medianos o pesos ligeros, y empezar a hacer progresiones, por ejemplo, de una dominada o de una lagartija, de una sentadilla, porque hay gente que no sabe ni siquiera cómo colocarse para hacer una sentadilla, ¿no? O que la hace y se va de lado, porque no tiene ni equilibrio, entonces peleas contra todo eso en el trabajo, y lo sabes, ¿no? Entonces a mi gente yo trato de trabajarla así, y gracias a Dios pienso que voy por buen camino, porque al menos no he lastimado a nadie, y toda mi gente ha tenido resultados, y se empieza a ver mejor. Y nadie ha querido hacer lo que hago yo, ni yo les digo, tú también, vente. No, 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 alguien. Ahora sí que la puerta está abierta para el que guste, pero es muy diferente practicar un powerlifting al trabajo que tú y yo hacemos que es ser un entrenador fitness. Aunque no lo parezca. Aunque no lo parezca. Entonces tú, sí podrías, o podríamos comentar, si tú vas al gimnasio, para verte bien, los pesos exageradamente altos debes de evitarlos. Sí, sí, yo no lo recomiendo. Si quieres enfocarte a ser powerlifter, debes de tener, pues, el conocimiento, pero también debes de tener como el, o sea, los riesgos de lesiones se incrementan exponencialmente. Sí, 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 bastante. Trabajar con pesos máximos. Por otro lado, pues, ya lo hablamos varias veces, que ahorita, pues, no hay apoyo, ¿no? Sería más por el amor a la... Por el amor al arte, como dicen por ahí. Por el amor al arte. Porque sabes que va a ser muy difícil que alguien te diga, yo te ayudo con esto, o yo te ayudo con lo otro. Está muy cañón. Tengo la gran bendición de que los mismos socios de los lugares donde he trabajado me han ayudado y me han dicho, oye, coach, que te vas a ir a competir a este lado, sí. Ahí te van mil pesos. Ahí te van cuatro mil pesos. Y yo así de, ah, pues, muchísimas gracias, ¿no? Qué chido. Y gracias a ellos he ido a dos competencias internacionales que de verdad no sabía ni cómo. Gracias a mis socios es por lo que fui en el 2013. Ok. El año pasado me ayudaron un poquito con una. Y ahorita, por ejemplo, este año hice playeras. Gracias a Dios se las acabaron más en mi trabajo que en la competencia. Y se acabaron todas y pues con eso andamos ahí. Porque igual los, no sé, los gobiernos o los organismos deportivos, pues, te dicen, chido, no eres el chicharito, gracias. Algo así. Sí, sí, está cañón. Pero, bueno, pues, creo que el crear conciencia sobre los levantamientos máximos, pues, es algo importante, ¿no? Es muy importante también que conozcan esto, que no nada más por cargar mucho y eres un powerlifter, necesitas seguir ciertos parámetros. Tal vez si tienes ese potencial, ¿no? Y ves que cargas más de la mayoría, pues, puede ser una buena opción también si quieres competir. Yo, las personas físicas, estéticamente que se ven mejor, no son las que cargan más. Entonces, también por eso tengo yo la súper, o sea, súper claro eso, que el peso no es importante al final del día para verte bien, ¿no? Si tú quieres ver bien, no busques cargar más, busca cargar de una manera adecuada, de una manera inteligente, ¿no? Que mucha gente no entiende eso. Que mucha gente no entiende eso. Pero, pues, si quieres cargar mucho, mejor acércate a personas que saben, como tú o como todas las personas que ahorita mencionaste, la federación, ¿es federación? Sí, de hecho es la Federación Mexicana de Powerlifting. Acercate a la federación. Aunque todavía no somos una federación como tal, porque tenemos que tener 17 asociaciones, más o menos, y todavía no llegamos al número. No me acuerdo cuántas faltan, pero todavía no llegamos al número. Pero bueno, están creciendo, ¿no? Gracias a Dios, sí, para que pronto se den los apoyos. Y, pues, si la gente le interesa cargar más y mejor, pues, que se acerquen a asesorar con profesionales, ¿no? Y no nada más que vayan a cargar peso a lo bruto al gimnasio, ¿no? Exacto, porque, como te digo, o sea, hay categorías, ¿no? Todos tienen que ser monstruos de más de 100 kilos. Hay categorías de 50, 60, cada 10 kilos es una categoría. Si tú pesas 70 kilos y te gusta este deporte, te gusta, no sé, cargar pesadito, y que no quieres competir, no sé, contra la gente de la colonia, porque muchas veces dicen, es que yo soy el más mamado de mi gimnasio y ya me siento súper bien. Ey, afuera hay más. Claro. Hay más grandes, hay más fuertes, hay mejores. ¿Por qué no te mides contra uno más grande? Claro. A los que les gusta. Sí, ¿no? Y que busquen competencias también, ¿no? Exacto. Adecuadas, donde, pues, te van a juiciar bien. Exacto, donde vas a hacer las cosas bien hechas. Y para cargar, pues, aunque tus riesgos de lesiones se incrementan, pues siempre el cargar con una técnica adecuada, pues te va a calentar bien, hacer las progresiones adecuadas en tu entrenamiento para cargar, te van a ayudar más, ¿no? Así es. Perfecto, Jonathan, pues, gracias por dos cosas, por aclarar todo esto. Creo que es muy interesante para las personas el saber que si vas a cargar pesado, mejor métete a cargar bien pesado. Si no, no lo hagas, ¿no? También un agradecimiento por el amor que le tienes al arte, ¿no? Por personas como tú son... Es como subsisten todo este tipo de deportes que en México todavía queremos... Yo quiero que las personas hagan ejercicio, hagan deporte, estén saludables, ¿no? Y por personas como tú que están todo el tiempo luchando, consiguiendo, como dices, por amor a esto, pues es que las personas todavía jalan hacia ellos el querer estar saludables, ¿no? Entonces, muchas gracias por eso, muchas gracias por la entrevista. No sé si quieres decir algo. Voy a poner ahí en la entrevista el link para que te sigan. Ah, perfecto. Por si quieren apoyarte también para las competencias, ¿no? Ah, está perfecto. Ustedes saben que está mi página normal y la fanpage oficial de Jonathan Oliver Ramírez Pérez, Powerlifting Competido, para que vean las competencias a las que he ido, lo que hago, que conozcan un poquito más en la de www.powerliftingmexico.com, para que se acerquen a este deporte. En verdad, es muy bueno. Está padrísimo. Me ha dejado experiencias muy buenas, amistades internacionales que yo jamás me imaginé conocer, excelentes, vivencias que no pensaba tener ni en el fútbol americano, que la mayoría de mis mejores amigos son del fútbol americano, pero las cosas que he vivido en este deporte también han sido magníficas. De verdad, no lo cambio, me encanta. Y sé que yo no soy fitness, pero no es mi deporte, solo que el conocimiento que tengo sí lo puedo aplicar a lo que hago en mi trabajo. Claro. Aunque no parezca. Pues mira, no. Ya sabes cómo es esto. Tú sabes que la imagen es la que vende más a final de cuentas, pero no porque no te veas súper mamado, quiere decir que no sepas hacerlo. No, pero aparte pues en tu deporte, digo, por eso quería que se conociera más o quiero que se conozca más, pues a lo mejor no es tan necesario el verte tan bien, ¿no? O sea, todo tiene un cierto... Aunque, y esto es comentario, en cualquier deporte la alimentación, bueno, en la vida diaria, te va a dar un... O sea, no es lo mismo, aunque estés grande y tengas una preparación adecuada, aventarte los tacos, que aventarte necesidad, una dieta equilibrada, balanceada, para cierto, ¿no? Ah, sí, 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 ese es de ley. Y a lo mejor es una mala maña que no nada más aquí en México me dices que tenemos, ¿no? Sino que tienen en muchos lados. Pero bueno, gracias otra vez. Y pues estamos en contacto y ya saben, las personas que quieran asesorarse bien sobre el powerlifting contigo o con la federación. Claro que sí, yo los pongo en contacto con el presidente, que es Gabriel García, o que se acerquen a mí también, en lo que pueda ayudarlos, encantado. Perfecto, pues muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.